La cuenca hidrográfica que rodea Valdía está compuesta por los ríos Caiecaie, Caucau, Cruces, entre otros, que en su totalidad suman más de 280 kilómetros de aguas navegables. Estos son aprovechados a cabalidad por los bogadores, quienes se entrenan en los diversos clubes existentes en la ciudad. Algunos de ellos son el Centenario y el Fénix, ubicados en pleno centro de Valdivia. Gracias por ver el video.